Soy bodacho, estoy colocado, hey, hey, DJ, no estoy... ¡Suscríbete al canal! Como te, te, te dije y te digo tú qué tal, colega no te pares y te digo cómo va, va, se va, se viene que se va Y se viene que te viene, donde viene que te viene, cuando viene tú te vas y te digo tú qué tal O te mueves o te muevo, con el ritmo tropical o con este disco nuevo Mira cómo pega, mira cómo mola, el rollo que te cuento como siempre está de moda Los viejos y carrozas como niños y mayores lo bailan como locos y se rompen los tendones Mira cómo canto, mira cómo bailo, me muevo, me agarro y no me caigo Sobre la cabina casi toda desmontada, con agujas de diamante y platina incorporada Te lo canto por el micro, en vivo y en directo, en esta discoteca de aquí y del centro Con luces de colores y paredes de cemento, con barras de licores y butacas con asiento Como te, te, te digo que te digo que te vengas tú conmigo, cuando quieras tú te vienes donde quede yo contigo Colega te repito que te vengas por tu bien, si con esto no te mueves ni con uno, ni con otro, ni con cien, ni con cien, ni con cien Muévete Muévete A mi ritmo Más Aquí a mi lado Muévete Muévete Que fácil me lo pones y parece complicado, a tope de volumen y sonido controlado Me tomo dos cubatas y que tal me tome tres, y ya lo ves, uno del derecho y cuatro del revés Me pongo bien a tono y me quedo con la gente, en esta discoteca repleta de clientes, con amigos extranjeros y colegas madrileños Que se ponen como motos y se dejan su dinero, y me visto Mira cómo visto Con este modelito, que parte con la pana, con mi pelo recogido casi todo engominado Lo llevo medio suelto pero todo perfumado Rebusco entre la ropa que tengo en mi ropero, doblada en los cajones y colgada del perchero Me pongo la camisa debajo del vaquero, con tres o cuatro broches y pañuelo con sombrero Como te, te, te digo que te digo que te vengas tú conmigo, cuando quieras tú te vienes donde quede yo contigo Colega te repito que te vengas por tu bien, si con esto no te mueves ni con uno, ni con otro, ni con cien, ni con cien ¡Suscríbete al canal! Y soy yo y nadie más, con esto que es tu rap, verdades y mentiras casi por demás Te quito de tu vida ese muermo tan fatal, con esto que te mueves y que pierdas el compás Con este paliqueo que sale por mi boca, y sonido de metal es cuando suena como toca Te lo canto por encima y si quieres por debajo, en inglés, americano o la madre que lo trajo Termino con la cara y nariz congestionada, de la marcha que te di durante la jornada Desde por la tarde, a tope y sin parar, hasta por la noche de madrugada Me piden que me quede y no me da la gana, te dejo con la marcha que me voy por la ventana Con todas mis amigas, amigas enrolladas que salen por la noche y no se toman nada Como te, te, te digo que te digo que te vengas tú conmigo, cuando quieras tú te vienes donde quede yo contigo Colega te repito que te vengas por tu bien, si con esto no te mueves ni con uno, ni con otro, ni con cien, ni con cien, ni con cien Si con esto no te mueves, muévete Si con esto no te mueves, si con esto no te mueves, a mi ritmo Si con esto no te mueves, si con esto no te mueves, más Si con esto no te mueves, si con esto no te mueves, aquí a mi lado Si con esto no te mueves Mmm, muévete Y con, con, con este colocón que lleva la morena Se pone como loca y me agarra la melena Se quita la camisa, cadenas y pendientes Aullando como fiera con las uñas y los dientes Lo que veo, lo veo y no lo creo Lo más alucinante, con ese par de tetas que le asoman por delante Con ese culo grande que lleva por trasero Se lanza, me agarra y me tira por el suelo Como te, te, te digo que te digo que te vengas tú conmigo Cuando quieras tú te vienes donde quede yo contigo Colega, te repito que te vengas por tu bien Si con esto no te mueves, ni con uno, ni con otro, ni con cien Ni con cien, ni con cien Tu dice yo, ¡Viva! Adiós, pero no te mueves Adiós, pero no te mueves Adiós! ¡Suscríbete al canal!